Muchas gracias. Bueno, habíamos agendado este segundo tema que era o que pensaba sobre los fideicomisos que se van a destruir o se pretenden destruir después de ver la votación en la comisión de la Cámara de Diputados. Como todos sabemos, pues ayer no hubo quórum. Qué bueno por la oposición que, demostrando una estrategia parlamentaria, pues por supuesto no le hizo el caldo gordo a esta aberrante decisión de Morena y de López Obrador. Es lamentable decir que seguimos con esta agonía y que se ha citado para el próximo martes. Sin embargo, no obstante, no hay una decisión del Pleno. Sí hay un dictamen de la comisión y sobre eso hoy quisiéramos fijar una oposición. Y decir que, por supuesto, nosotros no vamos a respaldar este brutal ataque a los derechos humanos de los mexicanos. Estamos hablando de la posibilidad de dejar sin recursos dos fondos que son absolutamente importantes en términos de derechos humanos en medio, digamos, de este centenar de fondos. Y el primero, como ya lo habíamos expuesto en el Pleno del Senado, pues es el Fondo para Proteger a los Defensores de Derechos Humanos y a los Periodistas. Déjenme decirles que la trascendencia de este fondo es que tiene 1.304 beneficiarios. 414 son personas que se dedican a la investigación y al periodismo y 886 son defensores y defensoras de derechos humanos. A todos ellos, si se les quita este recurso, se les estará quitando la posibilidad incluso de salvar su vida. Es claro que el mecanismo para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas deja mucho que desear. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Es necesario que los botones de pánico sirvan. Es necesario que la guardia que se tiene de sus vidas sea de manera eficiente. Es necesario que lleguen a los municipios alejados a los que están varios defensores y varios periodistas para protegerlos en su integridad y, por supuesto, en su vida. Sin embargo, aunque deja mucho que desear, lo preferible no es que se destruya el fondo, sino al contrario, que se le asignen recursos. Es claro que el fondo para la protección de víctimas de este país también es un tema prioritario para nosotros y también se piensa destruir en este dictamen, en esta propuesta que se le está dando al pleno de la Cámara de Diputados. Solamente decir que de aquí al martes los diputados de Morena y sobre todo López Obrador siguen teniendo tiempo para que esta aberración no se consume. Esta decisión va a vulnerar derechos humanos, va a violentar derechos de deportistas, de víctimas, de defensores de derechos humanos, de la comunidad cultural. Incluso va a vulnerar los derechos humanos cuando nos encontramos en medio de un sismo, de un terremoto, de una inundación, porque el Fondo de Protección Civil también se está destruyendo, o se pretende destruir. Con esto solamente decir que nosotros continuamos desde el Senado de la República pidiendo a los legisladores de todos los grupos parlamentarios que esta aberración no se consume, que esta irracionalidad que violenta de manera sistemática múltiples derechos humanos no se haga una realidad y ojalá y el martes haya una visión ciudadana. Hemos visto cómo se han entregado firmas físicas, firmas de Change.org, hemos visto cómo las víctimas incluso han acudido a la Cámara de Diputados, hemos visto cómo los cineastas han acudido a buscar una racionalidad en esta discusión y nosotros desde el Senado les decimos que por supuesto los estamos respaldando, que por supuesto creemos que esta destrucción de los fideicomisos es una irracionalidad a la luz de que por supuesto se podrían obtener recursos por otras vías. Y la idónea o la mejor es que el presidente deje de estar pensando en estas obras faraónicas y se preocupe más por la vida y por los derechos humanos de los mexicanos. Muchas gracias.